Primero les quiero dar las gracias, queremos darles las gracias por estar, por haberse sumado a esta convocatoria de un nacimiento, un árbol. La idea es poder colocar un arbolito en homenaje a cada uno de los niños que han nacido este año. Así que bueno, hemos preparado para cada uno un cartelito con su nombre y tenemos ya preparados los hoyos con los árboles. Esta es una forma de lograr un compromiso entre la familia y los árboles para poder lograr también una mejora en lo que es el medio ambiente, pero fundamentalmente el compromiso de nosotros como ciudadanos en el cuidado de nuestro medio ambiente. Así que bueno, cada uno de los niños va a tener un arbolito y lo que queremos es que ese compromiso implique venir, visitar el árbol, saber que ese árbol fue puesto en honor a su niño y bueno, que nos ayuden también a cuidarlo, para que lograr así dentro de unos años poder ver el árbol fuerte y decir, este árbol fue puesto en tu nombre. Así que bueno, los voy a ir llamando a cada uno, tenemos los cartelitos ya preparados. Una vez que tengan el cartelito, se ubican en el arbolito que quieran plantar y vamos a empezar a hacer la plantación. Tenemos también agua ya disponible con algunas regaderas para que puedan regarlo también.